Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Tenemos la comunicación con el maestro Alfonso Zárate, él es presidente del grupo consultor interdisciplinario, columnista del periódico El Universal, él publica los jueves los usos del poder, y bueno, es parte del equipo de colaboradores de este espacio de noticias, colaborador honorario en este espacio, lo cual nos da mucho orgullo y gusto, y él quiere hablar hoy del tema del segundo informe de gobierno, el pasado primero de septiembre, y el mensaje más bien que 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 pronunció el presidente de la república con motivo de la del segundo informe de gobierno que entregó como lo marca la ley, artículo sesenta y nueve de la constitución, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, es decir, al poder legislativo, durante muchos, Alfonso, muchos saludos primero que nada, muy buenas noches. Es un privilegio, Pepe. Alfonso, durante muchos años, el día del informe era el día del presidente, todavía nos acordamos como las televisoras hacían transmisiones desde la mañana en la casa presidencial de los pinos, entonces, que desayunó el presidente y que desayunó su familia, y luego se seguía con las cámaras, todo el recorrido, desde la residencia oficial de los pinos hasta el congreso, cuando, a donde llegaba el presidente, y ofrecía en en sus su mensaje de en torno al informe que entregaba de acuerdo con la ley, eso ya 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 está guardado en el pasado, definitivamente. Yo creo, Pepe, que eso es un acierto porque, en realidad, esas formas que ya las nuevas generaciones no conocieron, pues se representaban un pasado anacrónico, caduco, semi-monárquico, recuerdo también que en el trayecto de los pinos a la residencia del congreso de la unión, estaban las vallas de los trabajadores y le aventaban confeti, en fin, era era un día, el día del presidente, pero yo creo que lamentablemente ahora hemos pasado de de ese día del presidente a un ejercicio que sigue queriéndonos a deber desde la perspectiva constitucional que establece la obligación del jefe del ejecutivo de en el día de la apertura de sesiones del congreso de la unión presentar un informe sobre el estado que guarda el país y y yo creo que bueno, eso se ha sustituido desde hace también algunos años por un ejercicio en donde el jefe del ejecutivo hace un mensaje, un mensaje político rodeado de sus de sus cercanos, de sus aliados, pero me parece que como ocurría en el pasado, lo que caracteriza este mensaje es la vieja retórica y la vieja manera de de formar que observamos en los presidentes anteriores en donde no hay un asomo de de autocrítica y si por el contrario una exacerbación de lo alcanzado y una omisión de los errores y yo creo que en en ese sentido el mensaje sigue amarrado al al pasado reciente. ¿Cuál sentiría yo que es la nota distintiva en este discurso presidencial? Pues la negación de la realidad. Ya no hay masacres ni torturas, dice el presidente, pero el número de homicidios colectivos solamente en los últimos meses lo desmiente. La la organización causa en común enumera que solo entre enero y julio de este año se dieron cuatrocientas veintinueve masacres y más de cuatrocientos casos de tortura. Incluso hace apenas unos días se difundió un video que muestra la ejecución extrajudicial de civiles ocurrida por soldados el tres de julio en Tamaulipas y al parecer incluso tres de las víctimas iban secuestradas y apenas este martes en Cuernavaca una nota que tú has seguido muy puntualmente se dio este ataque de un grupo armado a las personas que se encontraban en un velorio y que dejó ocho muertos y catorce heridos y eso por no hablar de la masacre de mujeres y de niños de las familias LeBarón y Lanford en en Sonora. También el presidente repite anuncios de las mañaneras que dice que ya se acabó la corrupción de los de arriba y y parece que no se ha enterado de los contratos a amigos y parientes sin licitación y con sobreprecios se le olvida el video de su hermano Pío recibiendo dinero en sobres del operador de Manuel Velasco de David León Romero a quien por cierto había designado para manejar la empresa estatal de distribución de medicinas y y también en el discurso presidencial no existe el cárcel Jalisco Nueva Generación y el atentado que ese grupo criminal perpetró en pleno paso de la reforma y al secretario de seguridad pública Omar García Garfuch y está presente la la exhibición insolente del poder de este cárcel exhibida en las redes sociales por no hablar del control del cártel de Sinaloa que que mostró abruptamente en el famoso cuya canazo tampoco creo que hubo referencia alguna a ese escenario muy catastrófico al que llegaríamos según había advertido el doctor Hugo López de rebasar sesenta mil muertos por el coronavirus oficialmente ya estamos en más de sesenta y cinco pero incluso hay investigaciones muy serias como la de la revista británica The Economist que multiplican esas cifras por más de dos y desde luego tampoco habló del incremento brutal en el número de de pobres. El presidente dice que que él le han reprochado que no emprendió un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia pero yo creo que nadie le solicitó al presidente un programa de rescate a las élites lo que sí se le pedía era una política de apoyo a las micro y pequeñas empresas las de los mexicanos pobres que tienen una fonda una tintorería una sastrería pero pero nunca lo entendió así el presidente de la república y bueno finalmente dice que ya pasó lo peor en materia económica y que ahora vamos para arriba y y creo que esto parece ignorar que por el contrario los efectos devastadores del cierre de cientos de miles de negocios en todo el país aún no han mostrado con toda su crudeza lo que vamos a vivir y desde luego el año que entra que será un año más duro que el actual porque entre otras cosas como ya lo advirtió el secretario de Hacienda Arturo Herrera en una reunión con el grupo parlamentario de Morena lo vamos a hacer ya sin los guardaditos entonces concluyo que estoy diciendo que lamentablemente el informe no nos permitió acercarnos al estado que guarda la nación como lo ordena la constitución. Te agradezco mucho Alfonso Zárate tienes toda la razón tú has visto de alguna manera profunda de análisis has visto el lado oscuro del segundo informe de gobierno que trató de opacarse se trató de opacar con elogios con signos de admiración en algunos puntos clave que si son de interés del presidente que se conozcan sin embargo todo esto que has enumerado y te quedaste corto porque faltan cosas eso no se dijo en el informe y por lo tanto conclusión el informe segundo informe de gobierno o el mensaje con motivo del segundo informe de gobierno nos nos salió de nos quedó debiendo Alfonso muchas gracias por tu colaboración un abrazo Pepe buenas tardes igualmente muy buena tarde es Alfonso Zárate sus usos del poder esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radio fórmula punto mx y